¡Vamos! A través de estos cuatro días de competencia se llegan por fin al evento que reúne todo el esfuerzo, toda la adrenalina, todo lo mejor del mejor. ¡Vamos! Sean bienvenidos a la experiencia máxima del rodeo en México. Aquí en Hermosillo, Sonora, se convierte en el espacio donde la adrenalina se funda. ¡Con la experiencia, con la destreza y con el coraje para representar a cada estado que hace esta Federación Mexicana de Rodeo! ¡Aquí en estos señores, hoy será hoy lo mejor de lo mejor! ¡Aquí, en donde nace la historia, estamos en este XX Campeonato Nacional de Rodeo, con Agustín Morales Morales! ¡Y aquí, comenzamos! ¡Vamos! ¡Entran las banderas de la representatividad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La bandera de la Federación Mexicana de Rodeo! ¡De la selección de Rodeos Unidos, Nuestra Ola! ¡De su gran escolar! 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 ¡Rejo al vuelos! ¡De su gran escolar! ¡Gracias! 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 ¡Abro yo, güey! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!